Y seguimos con su programa y el mío, como dicen los muchachos, un mundo verde, dándole movimiento al planeta. Y estamos con el profesor Andrés, que es el productor, representante, director de la Academia Estudio 5 que nos ha estado acompañando, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias, un placer para mí y para nosotros estar aquí en este programa. Bueno, esa primera propuesta bellísima, el traje de esas niñas, espectacular, el movimiento en ese, me encantó. Gracias. Ahí se ve tu trabajo. Sí, vamos poco a poco creando y logrando metas, como dicen. Bueno, cuéntanos un poquito, qué tenemos en Estudio 5, dónde lo ubicamos, su localización, cuéntanos un poquito. Bueno, nosotros en Estudio 5, ahorita estamos impartiendo clases de gimnasia, comercial, ritmos latinos y técnica de iniciación del ballet, jazz contemporáneo. Y veo que están desde pequeñitas. Sí, sí, bueno, Estudio 5 es un proyecto que tiene dos años, ya vamos a tres casi pronto y la mayoría de las niñas desde el día uno están conmigo hoy, son pocas las que tienen poco tiempo, pero sí, o sea, las grupos pequeñas tienen 6, 7 años, imagínatelo, están conmigo desde los 4, 5, así de muy pequeñitas. Y, por ejemplo, en la primera parte veía que les preguntaban sobre los géneros, entonces ellos les decían que es el mismo latino, y desde las chiquitas todas ellas van a entender. Sí, 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 claro. O sea, ellas de repente no se acuerdan muy bien de lo que hacen, porque todavía están muy pequeñas, pero tú les das un tic, algo, y ahí agarran el hilo otra vez. Y otras actividades que ustedes realizan como familia, como grupo, para hacer como esa consolidación del equipo. Claro, bueno, más que todo nosotros siempre lo hacemos al terminar los ensayos, casi todos los ensayos yo hablo y doy pequeñas palabras y bueno, nos vemos mañana o nos vemos el siguiente día. Ah, bueno, tras cámaras les cuento que me gustó algo mucho, porque hice esa pregunta a las niñas y ellas decían Feliz Navidad. Ellas decían Feliz Navidad. Chau, Feliz Navidad hasta mañana. O sea, no importa que sea Navidad, siempre creo que es mi palabra. Chau, Feliz Navidad. Bueno, y Feliz Navidad es alegría. Totalmente. Y el estudio 5 es bastante alegre. Aunque a veces lleva un poco medio duro, pero siempre es porque hay que tenerlas ahí. Para dentro de la disciplina. Sí, exactamente. Crear responsabilidad y todo eso. Hay buenos hábitos más que todo. Y ¿dónde encontramos, para esos papás que nos están viendo, dónde encontramos la carrera? Estudio 5 queda cerca de la avenida Lisandro Alvarado, ¿saben? Muy cerca del hospital del doctor Enrique Tejera. Estamos a unas cuadras de allí. Está ahí entonces bien ubicable, bien céntrico. Sí, toda la avenida principal, exactamente. Creo que es una avenida donde pasan y transitan muchas personas, mucha gente. Creo que casi todo ha estado agropa. Sí, sí, sí. De una u otra manera. Es un enlace a toda avenida. Sí. Y es que es muy comercial. Sí, totalmente. Entonces ya sabemos dónde nos encontramos en estudio 5. ¿Las niñas, repíteme un poquito, desde qué edad? Bueno, nosotros recibimos a niñas a partir de los 4 años. A partir de los 4 años. Es nivel baby, hasta los 7 años más o menos. Y de 8 en adelante, bueno, ya empezamos con el infantil juvenil. ¿Tienen turno mañana y tarde? No, ahorita solamente estamos trabajando en las tardes por los horarios de clase, no sé qué, como estamos de vacaciones también, pero ya después que las niñas entran a clase vamos organizando, pues siempre nos organizamos mediante a las clases. Y, por ejemplo, ¿en este medio siempre hay un evento, siempre hay un opening? Sí, sí, sí. Bueno, recientemente, hace 3 semanas más o menos, estuvimos en colaboración, participamos en el opening del Miss Carabobo 2023 que fue en el Xperia. Yo también estrené como coreógrafo, como productor, y bueno, estuvimos ahí también acompañando a las mises y a otra academia que también nos hicieron la invitación. Bueno, y fue un buen estreno. Sí, bastante, bastante grande para nosotros, para ellas, todo. O sea, fue un despliegue, como dicen, un despliegue bastante grande. Y bueno, ahorita estamos por hacer, como estamos acá, tipo una gira de medios por centros comerciales, para hacer la integración entre varias academias y también hacer un poquito de publicidad. A partir de septiembre vamos a estar en varios centros comerciales y vamos a invitar, como te digo, a otras academias del Estado Carabobo para impulsar todavía lo que es la danza en el Estado. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que acotar? No, bueno, no. Aprovechemos, yo siempre digo, nuestros minutos de fama. Ah, bueno, sí. Aprovechando a todas las personas que nos sigan en Instagram, en todas las redes sociales, nosotros estamos como Estudio5BE en Instagram. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una segunda propuesta para tener que ir por acá. Bueno, ya, deja Ninozka de hablar porque vamos a seguir disfrutando de esta chica. Dentro de poquito. Gracias. Bueno, ya, 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 ya. I want to break free from your lies You're so self-satisfied, I need you I've got to break free God, no God, no, I want to break free 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 Y seguimos con las chicas del estudio 5 Que ya nos hemos dado cuenta que hasta las pequeñas y las grandes tienen un gran talento Esas historias me siguen encantando Bueno y ahorita les vamos a estar siguiendo, haciéndole preguntas como a las pequeñas Primero quisiera saber, ¿cuáles son sus nombres? Empezando desde acá Bueno y ustedes aparte del baile hacen algún otro deporte, otra actividad como modelaje, no sé Bueno, aparte también teníamos algunas clases en la danza, teníamos algunas clases de modelaje pero ya han quitado un poco eso Ah, que bueno, bueno, les enseñan modelaje y está bien ¿Y cuáles son sus edades? Yo tengo 13 años Yo tengo 12 Tengo 13 Yo también tengo 12 Yo tengo 15 Ah, y dígame, ¿cuál es su género favorito de baile? Las niñas me dijeron reggaetón El jazz La salsa El reggaetón El rock Ah, y ¿qué estudian? ¿cuál es su materia favorita? ¿cuál es la que no les gusta? Cuéntenos Oriente sin convivencia La materia que no me gusta es matemática Igual, la materia que no me gusta es matemática Igualmente A mí me gusta inglés Ah, bueno A mí, la verdad, mi materia favorita es matemáticas Pero Bueno, me imagino que ya ustedes la verán más difícil y se la hará más difícil Y bueno, Arturo, ¿tú tienes alguna pregunta para ellas? Realmente no Bueno Y no se despeguen sus pantallas porque ya seguimos con un poco más de Un Mundo Verde ¡Gracias! 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 Gracias.